Insisto en el concepto de unidad de negocio de Global RICS. Sabéis, y os hemos transmitido, que en el último año hemos realizado un esfuerzo, un esfuerzo importante de rediseño y de reorganización de la unidad de Global RICS. Entendíamos que estábamos cumpliendo bien nuestro papel asegurador, pero seguramente podíamos haber estado internamente, no para vosotros, pero sí para MAFRE, haber descuidado algunos aspectos de control de riesgos para el propio grupo. Y decidimos durante el año pasado, y ya desde el comienzo de este año está en marcha esa nueva estructura, como sabéis, decidimos integrar todo el riesgo asegurador de Global RICS dentro de MAFRE Reaseguros. De manera que continuamos manteniendo la especialización, la gestión especializada, especializada, el conocimiento del cliente, de vosotros y de todos los clientes que tenemos alrededor del mundo en este tipo de negocio, es la unidad de negocio Global RICS. El hecho de que hayamos integrado el balance asegurador de la unidad dentro del de MAFRE, lo único y lo más importante es que os garantiza que todavía la solvencia financiera y la capacidad de responder a los retos que nos exigís va a ser todavía mayor. El conocimiento es el mismo o quizás mejor, la especialización es la misma o quizás mayor y las posibilidades de incrementar nuestra colaboración son enormes. Esta nueva configuración de la unidad de riesgos globales va a mejorar sustancialmente la relación con todos vosotros. Vais a tener mejor servicio, vais a tener mejores profesionales focalizados mejor en vuestra atención. Y esperamos, y de verdad espero personalmente, que así lo vayáis reconociendo con el tiempo. MAFRE Global RICS continuará siendo una unidad muy importante para ofrecer soluciones integrales e innovadoras a las grandes empresas, a compañías multinacionales y a empresas de sectores globales de actividad. Sigue siendo la encargada de suscribir por cuenta del grupo todo este negocio, de gestionar todo el servicio y toda la relación con vosotros. Además, MAFRE Global RICS gestiona en colaboración con cada una de las filiales aseguradoras de MAFRE en los distintos países donde operamos, pues todos los aspectos técnicos, la atención de los siniestros y la prestación de los servicios. Aunque, como sabéis, y eso siempre ha sido así, y últimamente también lo hemos incorporado en España, la emisión se realiza por las compañías de MAFRE en los distintos países y completamente reasegurado inicialmente por MAFRE Red y luego retrocedido a las distintas aseguradoras, tanto las que algunos de vosotros disponéis como las de mayor security con las que MAFRE usualmente trabaja. Esta estructura nos permite, sin duda, garantizar un mejor servicio, estar más cerca del negocio y ofrecer los más elevados índices de solvencia. Queremos, como unidad de negocio, seguir siendo una de las unidades de referencia en el mercado internacional de los grandes riesgos. Nos conocéis personalmente. Hay grandes competidores, magníficos competidores, muchos de ellos. Os proveen también soluciones de negocio. Trabajamos conjuntamente, coaseguramos conjuntamente con ellos muchos de vuestros programas, pero no vamos a renunciar a incrementar nuestra relación con vosotros y os emplazo a que nos sigáis tensionando y a que sigáis exigiéndonos más para poder mejorar esa relación. En MAFRE nos gusta la marcha, nos gusta que nos presionéis para poder obtener más de nosotros mismos. Esa es nuestra seña de identidad y os pido que sigáis confiando en ello. ¡Gracias!